Baa 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 Easy, te la gozo, que esto va a ponerse peligroso, Wuh! Vamo' a posar pa' la foto, que esta noche toca darle a fondo hondo Easy, te la cruzo, Wuh! Vamo' a meterle hasta en Ruso, Ah! Que el perreo se los puso, Y ese cuerpo tuyo es un abuso y abuso Vete ma' a meterte en el Flow, baja bien low, Deja que te pegue el Nembo Mueve ese culin' slow, que tú quieres show Welcome to the party, colchón We, 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 we Welcome to the party, colchón We, 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 we Welcome to the party, colchón Coolin' coolin' con flow Ella quiere helado, se agacha y se lo come de helado Coolin' coolin' con flow Ella quiere dough, lista pa' la fiesta con to' Easy, te la como Que esto va a ponerse delicioso Vamos, posa pa' la foto Que esta noche toca darle fondo hondo Easy, te la uso Vamos a sacarle ese desuso Que el perreo se nos puso Y ese cuerpo tuyo es un abuso, lo abuso Y el abuso, lo abuso Y el abuso, lo abuso Tú sabes lo que hiciste Esa falda y no mirarte es imposible Esa forma de mirarte es increíble Tú viniste pa' ganar y la rompiste, viste Se me paró el corazón Madre mía, qué tensión DJ sube la presión Coolin' 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 coolin Vamos a posar para fotos Que esta noche toca darle fondo hondo Easy, te la uso Vamos a sacarle ese desuso Que el perreo se nos puso Y ese cuerpo tuyo es un abuso, un abuso Y el abuso lo uso Y el abuso lo uso Oh, esa muchachita Como esa loquita Porque la ve Que bien, que bien Ay, allá se le nota Lo que la provoca Cuando perrea Re bien, re bien Re bien, re bien Re bien, re bien Re bien, re bien Sube la DJ Nako, rompiéndola Se lo sintieron y en la